Las hermandades comienzan ya las presentaciones ante la Virgen del Rocío en su ermita a dos días de la procesión del lunes de Pentecostés. Hoy las últimas filiales ya han cruzado el río Quema y prosiguen su camino a la aldea. Voy a darle las gracias a la Virgen Santísima por estar vivo, le vamos a pedir paz para Europa, para el mundo y sobre todo salud y alegría es lo que siempre pido, salud y alegría. Este momento Villamanrique ahora es espectacular pero todo, cualquier momento, cualquier rezo, es impresionante. El plan Romero 2022 deja alrededor de un centenar de incidencias en los caminos al Rocío, entre ellas un atropello y varios vuelcos de carretas. En la aldea las previsiones se están cumpliendo, el Rocío se abarrota ya de gente tras dos años sin romería y arranca el plan aldea. La Junta de Andalucía recuerda a la población la importancia de vacunarse frente al COVID. Una buena parte de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, aún no tiene puesta la dosis de recuerdo, fundamental para alargar la inmunidad. Muchas personas, sobre todo jóvenes, que pasaron el COVID en Navidad y han ido dejando la tercera dosis para cuando pasen cinco meses, es cierto que yo creo que la mayoría de ellos ya han pasado esos cinco meses. Esenciaron el encuentro. En el Sevilla, Coundé juega hoy con Francia pendiente de su futuro y el Betis anuncia la contratación de William José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las últimas hermandades ya han cruzado hoy por el río que más antes de emprender el tramo final del camino a la aldea del Rocío. Triana, Las Cabezas, Villanueva o Sevilla Sur han sido algunas de las que han alcanzado el vado esta misma mañana. Allí se han vivido momentos de mucha emoción, de recuerdos, de revivir lo pasado tres años después de la última vez. Muchos romeros que han realizado la peregrinación por primera vez han recibido su bautizo, también se ha cantado con mucha alegría sobre todo y con mucha alegría y esperanza. Ya han comenzado también a presentarse esta tarde las primeras hermandades ante la Virgen del Rocío en su ermita en la aldea. Algunas de las primeras en hacerlo han sido la del viso del Alcor, la de Valencina de la Concepción o la de Salteras. El cruzar el quema es un momento muy emotivo, la verdad. ¿Cuántos días os queda de camino? ¿Cuántos momentos? Mañana ya llegamos al Rocío. Mi padre los bautiza siempre, a todos los sobrinos, a todos los nietos. Es un momento muy importante. Nosotros venimos adelantados, ellos vienen detrás, pero somos amigos de toda la vida y entonces se han acercado a ver pasar el vado con nosotros. Voy a darle las gracias a la Virgen Santísima por estar vivo. Le vamos a pedir paz para Europa, para el mundo y sobre todo, salud y alegría es lo que siempre pido. Salud y alegría. Todos familia, todos amigos, todos a una, acompañando a la señora siempre. Que cualquier persona te para, no te puedes quedar nunca atrás porque siempre uno te da una copa, te acoge, te monta en el carro, siempre. Somos familia. La romería del Rocío se está viviendo este año con especial intensidad tras las suspensiones de los dos últimos años. Se confirman ya las previsiones de asistencia que se barajaban. La aldea se encuentra ya completamente llena de fieles, visitantes y romeros. La ocupación en la aldea del Rocío es prácticamente del 100% tanto en alojamientos rurales y turísticos y tanto en visitantes como efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Este fin de semana se prueba a alcanzar el millón de personas debido a los dos años sin celebración de la romería. En materia de seguridad, las tres cefaturas del Rocío permanecerán abiertas las 24 horas. Asimismo, estará disponible el servicio de atención al ciudadano en el Ayuntamiento del Rocío para cualquier tipo de información que se requiera. Además, se han cubierto 370 efectivos municipales y refuerzos de los ayuntamientos de pueblos y ciudades de Huelva, Cádiz, Córdoba y también de aquí, de Sevilla y su provincia. Digamos que el CECOP, como en las grandes ocasiones, que requiere una coordinación de los servicios públicos, ha actuado, ha coordinado con las distintas hermandades y yo creo que están cumpliendo horarios la información que tengo hasta ahora y todo se va a desarrollar con absoluta normalidad. Durante toda la romería ha existido un dispositivo de guardia para resolver cualquier tipo de incidencia que se produzca. Se ha tenido en cuenta el bienestar animal y se han habilitado varias bolsas de aparcamientos, además de la disposición de un servicio de lanzaderas. Desde el Ayuntamiento de Sevilla acogen esta nueva festividad en esta primavera con ganas y mucha animación. Muchísima gente en la calle, muchísimos sevillanos y sevillanas acompañando a las hermandades y yo creo que el mismo razonamiento que hicimos en su momento con la Semana Santa y la Feria, que después de dos años sin ella, la gente se ha volcado, la gente tiene ganas, la gente necesitamos elevar nuestro estado anímico, pues con el rocío también es una oportunidad para disfrutar y para que esta semana se desarrolle con absoluta normalidad, que se disfrute con sentido común. El Ayuntamiento hispalense espera que esta romería se suceda de la mejor forma posible y sin incidentes. Además anima y espera que los miles de peregrinos que acompañan a las hermandades de la capital puedan realizar la peregrinación del rocío desde 2022, tal y como ha sucedido con las demás fiestas de primavera de este año. El Plan Romero de este año ha registrado ya en torno a un centenar de incidencias en los caminos al rocío, entre ellas el atropello de un peregrino por parte de un tractor, varios vuelcos de carretas en las hermandades de Jerez y de Mairena de la Jarafe o una colisión entre una carriola y un turismo. En esos accidentes varias personas han resultado heridas, algunas de ellas han tenido que ser movilizadas a un centro hospitalario. También un mulo ha tenido que ser atendido. En la aldea ya desde ayer está activo el plan de seguridad, entre otras cosas la Consejería de Salud ha habilitado un hospital de día en el rocío para emergencias. También está apoyado por un helicóptero sanitario por si se producen incidencias más graves y se han entregado desfibriladores a todas las hermandades. El consejero Jesús Aguirre espera que sea una romería tranquila. Llevan un desfibrilador automático por si acaso hay algún problema en cualquiera de los trayectos o cualquiera de los que van haciendo la romería. Y también en todas va un extintor de incendios para evitar ningún tipo de incendio. Lo que hemos intentado es que sea lo más seguro y tranquilo el plan romero de este año. Sevilla registra en los tres últimos días otras 10 muertes por COVID y según la última actualización de la Consejería de Salud, la ocupación hospitalaria ha bajado en 29 personas. 145 pacientes están ingresados con COVID en los hospitales sevillanos en estos momentos, aunque solo tres de ellos están en UCI. En los últimos tres días, los positivos en el grupo de edad de mayores de 60 años, el único del que se ofrecen datos de casos e incidencia, han sido 674 y en los últimos 14 se han detectado más de 1.270 positivos. La incidencia en este colectivo también sigue en descenso. Son datos relativamente aceptables, pero la Consejería de Salud alerta de que buena parte de los andaluces aún no tienen puesta la tercera dosis o la dosis de recuerdo, especialmente la población más joven. Uno de los motivos es que gran parte de ellos pasaron la enfermedad en Navidad durante la sexta ola y luego han dejado pasar el tiempo recomendado para inocular la vacuna. La Junta de Andalucía sigue insistiendo a la población sobre la importancia de la vacuna contra el COVID. En la actualidad, todavía un buen porcentaje de ciudadanos no tienen la dosis de recuerdo, especialmente en las franjas de edades más jóvenes. Hay muchas personas, sobre todo jóvenes, que pasaron el COVID en Navidad y han ido dejando la tercera dosis para cuando pasen cinco meses. Es cierto que yo creo que la mayoría de ellos ya han pasado esos cinco meses de haber pasado COVID, en diciembre, enero, con lo cual animo a todas esas personas que no se la hayan puesto a que se la pongan. Porque la vacuna es capaz de extender la inmunidad contra la enfermedad, una inmunidad que se va perdiendo, por cierto, con el paso del tiempo, sobre todo con las nuevas variantes. El plan de vacunación continúa operativo a día de hoy, incluso aún es posible acudir a los puntos habilitados sin cita previa. En Andalucía son 50 los que están todavía disponibles. Una persona puede pedir cita para su centro de salud para vacunarse como cualquier otra vacuna y, aparte, para aquellas personas que tienen más dificultades de horario y tal, pues están esos puntos sin cita y en cada provincia hay varios. Aproximadamente cinco, seis, diez, depende de cada provincia, podemos encontrar diferentes horarios, días. En Sevilla, la próxima semana se podrá acudir sin cita de lunes a viernes en el centro de formación de La Candelaria o al centro de salud de San Juan de Alnalfarache. También en días puntuales habrá vacunación en los ambulatorios de Lora, Mairena del Aljarafe o Tocina. Se pueden consultar los horarios en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Y Salud ha confirmado un nuevo caso de viruela del mono en Sevilla. Ya son tres los que el Centro Nacional de Microbiología ha dado por positivos en nuestra provincia. Los tres se encuentran en estos momentos con síntomas leves. Están aislados en sus domicilios y se ha iniciado un protocolo de rastreo y seguimiento de sus contactos estrechos para descartar o controlar otros posibles contagios. Hay otros tres casos en Sevilla que continúan bajo investigación. En total, en Andalucía hay siete casos confirmados y otros siete en estudio. Hoy, el director del plan de vacunación ha asegurado que Andalucía recibirá muy pronto un lote de vacunas contra esta enfermedad, después de que la ministra de Sanidad, Carolina Adarias, anunciara ayer la recepción de 200 dosis para nuestro país. Se inocularán a los contactos estrechos de los positivos. El perito que está realizando el informe sobre los móviles de Miguel Carcaño y Marta del Castillo continúa con la investigación. Según publica Diario de Sevilla, el director de la empresa Lazarus, encargada de ese análisis, ha vuelto a pedir autorización para desbloquear los teléfonos de más implicados. Manuel Huerta ha solicitado al juez del caso de nuevo poder inspeccionar también los teléfonos usados por el hermano de Miguel Carcaño, su novia María García, así como los de Samuel Benítez y Javier García Marín, el cuco. Necesita su autorización para que las compañías telefónicas entreguen los códigos para poder desbloquear esos móviles y ampliar la investigación abierta. El pasado mes de enero, el perito ya solicitó esto mismo, pero el juez solo autorizó el análisis de los teléfonos de Miguel y Marta. El informe de criminalidad del Ministerio del Interior refleja datos impactantes en el primer trimestre del año en Sevilla. Los delitos sexuales han crecido casi un 200% en la ciudad desde el año pasado. Entre enero y marzo de este año se han registrado 141 delitos sexuales en Sevilla, en el mismo periodo de 2021 fueron 50. En aquel entonces todavía estaban, eso sí, en vigor algunas de las restricciones de movilidad a causa de la pandemia de COVID, por lo que los movimientos y la libertad de la población eran de menor grado, lo que podría explicar ese aumento un año después, ya sin esas limitaciones. También sube la criminalidad en general en algo más de un 30%. Y una persona ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en una carretera nacional a la altura del Castillo de las Guardas. Una colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en la tarde de ayer provocó la muerte en el acto de uno de los conductores. Los servicios de emergencias no pudieron salvarle. Arranca la campaña electoral de las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Los candidatos de los principales partidos y coaliciones que concurren han elegido la ciudad de Sevilla para celebrar sus actos durante esta primera jornada, salvo la candidata de por Andalucía, Inmaculada Nieto, que lo hará en Cádiz. Hoy comienza la campaña electoral y, en concreto, todos los candidatos empiezan la campaña en Sevilla. El presidente de la Junta y el candidato del PP andaluz a la reelección, Juanma Moreno, lo hacía a las 11 de la mañana en un acto público ante el Hospital Militar, reabierto por la Junta en esta legislatura. También a las 2 de la tarde visitaba la feria de Alcalá de Guadaira. Por su parte, el candidato socialista, Juan Espadas, abría la jornada también en Sevilla Capital con un desayuno en la cafetería Mercalimón del Parque Alcosa y la cerraba a las 8 y media de la tarde recibiendo el pino de oro que concede la comunidad general de propietarios del barrio de Pino Montano. Además, también participaba en un acto público en la Algaba y a las 2 de la tarde estaba en la Feria de la Rinconada. También ha elegido Sevilla para la primera jornada de campaña el vicepresidente de la Junta y candidato de Ciudadanos, Juan Marín, que ha mantenido una reunión con mujeres pioneras de Andalucía junto a la vicealcaldesa de Madrid, Beñigoña Villacís, en la terraza del Abba Hotel Sevilla y han realizado también una visita a las setas y un paseo por la calle Sierpes. La candidata de Vox, Macarena Olona, presentaba en un acto público con el presidente del partido Santiago Abascal en el número 54 de la calle Asunción en el barrio de los Remedios, justo en el mismo banco donde Abascal empezó a hacer campaña en la capital hispalense en el año 2015. Y finalmente, la candidata de adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha presentado la caravana de campaña con la que viajará por Andalucía durante las próximas dos semanas ante la puerta principal del Parque Amate y por la tarde también participaba en un acto público en el club social Vista Azul de Dos Hermanas. La única candidata que no ha desarrollado su actividad en la provincia de Sevilla lo ha hecho la de Cádiz, ha sido Inmaculada Nieto, de Por Andalucía. El Ayuntamiento pone en marcha una programación de actividades previas al Corpus Christi de 2022 que arranca este lunes 13 de junio con la música y el concurso de balcones, escaparates y altares como protagonistas. El área de fiestas mayores incrementa, por cierto, este año los premios hasta llegar a los 15.000 euros. Desde este lunes 13 y hasta el miércoles 15, las formaciones que integran el Consejo de Bandas de Música Procesional ofrecerán conciertos y pasacalles. El miércoles, además, tendrá lugar el tradicional concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla con un programa homenaje al compositor Pedro Gámez Laserna con motivo del 50 aniversario de la marcha Sevilla-Cofradiera. Y hoy, 3 de junio, se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, una efeméride muy reciente que se instaló en el año 2018 para dar visibilidad a la importancia de este medio de transporte tan sostenible y beneficioso para el medioambiente. Su uso contribuye a paliar la crisis medioambiental del mundo actual por los altos niveles de contaminación que está experimentando el planeta y el consecuente cambio climático. Desde las instituciones recuerdan y recomiendan el uso de este medio de transporte más barato y más saludable, por cierto, para la movilidad siempre que sea posible. Y respecto a la movilidad, también hacen hincapié en la seguridad, especialmente por parte de los conductores de otros vehículos. Respetar siempre la distancia de metro y medio en carretera. Anoche en el Benito Villamarín se jugó el primer partido para España de la Liga de Naciones. La selección se enfrentó a Portugal en un encuentro cuanto menos reñido que finalizó con un empate entre ambos equipos. Así recibía la afición a la selección española en Sevilla, poco ambiente en el Benito Villamarín. No será hasta el próximo domingo cuando volveremos a ver a la selección jugar contra República Checa. Tarde de reencuentro de la afición sevillana con la selección española que no disputaba un partido en nuestra ciudad desde el pasado mes de noviembre. El Benito Villamarín, por su parte, acogió por primera vez un partido de la Liga de Naciones. Algo más de 40.000 aficionados se dieron cita en las gradas de Heliópolis, una entrada no muy vistosa pero que animó en todo momento al combinado nacional. Por su parte, 300 portugueses vinieron desde el país vecino a apoyar a sus jugadores. Muy aplaudido Luis Enrique por los aficionados sevillanos, aunque se vieron algunas pancartas reprocheando la ausencia de algún jugador bético. El próximo partido será el domingo ante República Checa. Una vez finalizada la temporada, es tiempo para los partidos amistosos entre combinados nacionales como Colofón al año futbolero, aunque también se están diputando competiciones oficiales como esta, la Liga de Naciones. En este sentido, son varios los futbolistas béticos y sevillistas los que están participando con sus selecciones antes de las vacaciones. En el caso del Real Betis, hasta la fecha solo han sido convocados Rui Silva y William Carballo, ambos con Portugal, que ayer empató con la selección española. Aún así, ninguno de los dos futbolistas pudieron disfrutar de minutos en este partido correspondiente a la primera jornada de la Nations League. Ningún futbolista español, por su parte, ha sido convocado por Luis Enrique. En el Sevilla, en cambio, sí disputaron varios minutos algunos jugadores. Tecatito Corona fue titular en la derrota de México ante Uruguay, jugando un total de 75 minutos. Suerte diferente corrieron Augustinson y Gudel. El sueco fue titular en la victoria antes lo venía y el serbio, también titular, perdió contra Noruega por cero goles a uno. Ambos partidos correspondientes a la Liga de Naciones, competición que continuará disputándose en los próximos días. Y en el marco de esos partidos internacionales, hoy juega la actual campeona del mundo, Francia. Coundé es el representante sevillista en el combinado galo que se mide esta noche ante la Dinamarca de Delaini. Según varios medios franceses, Coundé apunta a ser titular en la zaga francesa y serán muchas miradas europeas las que se fijen en la actuación del central. Sobre todo clubes como el Chelsea, que necesita urgentemente reforzar esa posición, o el Manchester United. Mientras, el Sevilla sigue buscando fórmulas para renovar la defensa en el mercado de verano. Y uno de los nombres que ha saltado a la palestra ha sido el de Pablo Sarabia, cuyo futuro se presenta incierto. Necesita minutos si quiere disputar el Mundial de Qatar, una situación que se antoja compleja en su club actual, el PSG. Según ABC, el futbolista ve con buenos ojos regresar al Sevilla, que disputará la Champions el año que viene, aunque tiene contrato hasta 2024 con el club parisino. Negociar su traspaso sería una opción viable para el club de Nervión. Sarabia ha sido el máximo goleador del Sporting de Portugal en esta campaña, equipo en el que ha jugado cedido durante esta temporada, y ha dado nueve asistencias. Y el Real Betis ha hecho oficial esta mañana la compra sobre William José, que queda vinculado al club hasta el año 2026, es decir, las próximas cuatro temporadas. Por tanto, el delantero se desmarca por completo de la Real Sociedad. William José llegó cedido el pasado verano desde el club vasco, y en 44 partidos ha anotado un total de 11 goles, y además ha ganado la Copa del Rey. Las cifras del traspaso aún no son oficiales, pero no superarán los 10 millones de euros. El club ha dado a conocer la noticia a través de un vídeo en sus redes sociales. Y en el Betis, el verano se antoja largo y con muchas operaciones por delante. Antonio Cordón ha analizado recientemente la actualidad del club en Radio Marca, y se han sincerado respecto a la situación de Bellerín y de Ceballos. En la entrevista, el director deportivo ha afirmado que ambas incorporaciones, al menos para este verano, se presentan complejas, y que actualmente fichar supone un riesgo. Bellerín debe regresar al Arsenal tras disputar esta temporada como jugador cedido, y el futuro de Ceballos se decidirá en el próximo mes de agosto. Y vamos ya con el tiempo para este fin de semana de romería en el Rocío. En Sevilla se espera muy buen clima estos días. Este fin de semana seguiremos con temperaturas suaves y agradables. Para este sábado tendremos cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales y brumas en la mitad occidental, sin descartar nieblas, nubosidad de evolución diurna en Sierra Norte. Las temperaturas estarán sin cambios. Las mínimas rondarán entre los 11 grados de Constantina, 12 grados en el Castillo de las Guardias, 15 grados tendremos en Écija, Lebrija y en Morón de la Frontera, y 16 grados en la capital hispalense. Las máximas estarán rondando entre los 26 grados de Constantina, 27 en el Castillo de las Guardias, en Lebrija y en Morón de la Frontera, 28 en Sevilla y 29 grados en Écija. En cuanto a los vientos, van a soplar de componente oeste flojos, aumentando por la tarde. Este domingo tendremos cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas estarán sin cambios, aunque las máximas irán en ascenso. La mínima la marcará Constantina con 13 grados, seguida del Castillo de las Guardias, Écija y Morón con 14. Y en la capital sevillana y Lebrija tendremos 15 grados de mínima. Las máximas se situarán entre los 31 de Constantina hasta los 35 de Écija. Los vientos, por otra parte, soplarán variables flojos. Bueno, llegamos al final de este informativo, recordando esos momentos vividos hoy en el Vado del Quema, con el cruce de las últimas hermandades, antes de llegar a la aldea del Rocío. Algunas de ellas han sido Triana, Villanueva de Lariscal o Sevilla Sur. Momentos de gran emoción antes de emprender la última y probablemente más emocionante parte del camino antes de presentarse ante la Virgen del Rocío en su ermita. Faltan dos días para la procesión del lunes de Pentecostés. Nosotros nos despedimos, volvemos el lunes a las 8 y media. Que tengan un feliz fin de semana. ¡Por arroyos Iberia! ¡Por arroyos Iberia! ¡Por arroyos Iberia! Pero hay un juez que se cansa que dolor y al dar el paso cogea Pero hay un juez que se cansa que dolor y al dar el paso cogea